El acoso callejero es un tema que lamentablemente está instaurado en nuestro país. Esta vez fue Lore Miki quien sufrió por los improperios de unos desubicados. ¿Trabajáis de qué, perdón? Oye, a ver, acércate. ¿Trabajáis de qué dijiste? ¿No te atrevís? ¿Trabajáis de qué? ¿Ah, sí? Eso me decía la cara. Eso, mira, 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 me quiere pegar más encima, violento. Voy a ir a hablar con tu jefe de obra. Mira lo que me acabáis de decir, yo te voy a denunciar. Se trata de que cada vez que pasaba por ese sector, los trabajadores del lugar dirigieran piropos subidos de tono. Lore no aguantó más y grabó la incómoda situación. Mira, ahí decía algo. Cuando me voy decía algo. Esa es la cobardía del hombre. ¡Listo, se van! No te entiendo en tu coa, querido. No entiendo tu coa. Me da asco. Estoy aburrida de tener que salir de la casa. Yo tuve ahí y de repente podían entrar con unos jeans, una polera de acá, con la cabeza cubierta. Y la gente cree que tiene el derecho de quitarte cosas iguales. Yo todos los jueves hago un programa en la tercera. Y en mi cuña máquina están arreglando la calle, por lo que hay muchos maestros arreglándola. Me ha pasado ya, unas dos, tres veces, que cuando no me puede ir a dejar, porque generalmente trato de que mi bololo me vaya a dejar por lo mismo. Esta vez no me pude ir a dejar. Me fui sola, caminé de Ñuble, que no es nada, hasta Copesa, que es una cuadra. Y lo primero yo dije, ya, ¿sabéis qué? Yo sé que va a pasar algo, porque ya tengo otra grabación antigua que ya ha pasado. Y voy y me pongo como que estoy hablando por teléfono y me voy grabando. Tanto hombres como mujeres sufren cierto tipo de acoso en las calles, pero Lores se armó de valor y los encaró. ¿Qué te parece su actitud? Y en general, este tipo de personas son súper cobardes. Y como que jamás piensan que tú le vas a responder. Y como están en grupo, yo siempre digo, se hacen los machitos, los choros, como tú quieras llamarle. Pero de a uno, no son nada. Una de las personas incluso me trató de prostituta, de una mala palabra, que yo en verdad no le he dicho nada. Me quiso pegar. Yo soy súper traumada. Yo a los 10 años me veía de 15. Y de los 10 años me dicen tonteras. Entonces, es asqueroso que se te acerquen. Lorena iba camino a su trabajo y le pasó esto. Por lo que ahora tomará resguardos por este tipo de situaciones. Es que trato de hacer eso siempre, pero cuando él está trabajando no se puede. Ahora uno de mis compañeros, Alejandro, que está en el programa conmigo, me dijo, cuando tú te vengas sola nunca más pases por ahí. Me avisas y yo te voy a buscar al metro. Aunque pase para la otra, te juro que voy a reaccionar igual. Y no estoy ni ahí que alguien me pase a llevar. Yo siempre lo voy a encarar. ¿Has sufrido algún tipo de acoso callejero? ¿Te atreverías a encarar cómo lo hizo la Lore? Ahí estaba el informe, ¿no es cierto?, de lo que pasó, Lorena. Ella misma lo subió a sus redes sociales y a su canal de YouTube también, ¿no? Tenemos un tuit que parece que no nos tiene muy contento. Dice, Camilo Valdenegro dice, muéstrenle la cara al weón loco. Quisiera responderle a Camilo y a la gente que no entiende por qué le hemos tapado la cara. En este país me hago responsable. Las leyes están tan mal hechas que si nosotros mostramos el tipo es capaz de nos puede denunciar. Así de corta, así de corta, así de corta me hago responsable. Esto es lo mismo que el chiste de Bombofica, donde uno le pega al tipo que entra a rodar a su casa y termina, digamos, detenido a él. Lo lamento, lo lamento por Lorena. Es encantado de funar al pelotudo, pero soy la cabeza de este programa y tengo que mantenernos, digamos, entre comillas, protegidos. Espero que se entienda. Espero que se entienda. Se entiende, aunque yo debo decir que no estoy de acuerdo porque ellos están grabados en la calle y la calle es pública. Nosotros no estamos cometiendo un delito si lo mostramos. Pero estamos llamando a denunciar. Además, ¿qué es lo que está cometiendo el delito? Oye, está en las redes sociales, ¿no es cierto, Lorena? Sí, yo ya, arroba Lorena Miki, lo acabo de subir, lo etiqueteé a todos porque igual la cara de esta persona, que puede ser un posible violador o alguien que maltrata a su familia, por eso le gusta. Eso no lo sabemos. Súper tranquilo porque eso no lo sabemos. No, no, dije un posible. Claro, un posible. Pero es un agresor callejero. Pero sí es un agresor callejero porque lo vimos, ahí está, está claro, digamos, y tú lo puedes ver también, amigas, amigos, todos lo pueden ver en las redes sociales. Le vamos a dar recuido. A tomar conciencia de esta situación que lamentablemente a muchas mujeres nos pasa, nos pasa a diario, ni siquiera mujeres, adolescentes, niñas que sufren de estos acosos callejeros. Hacer la denuncia independiente de que hoy en día nos vamos a sentir desamparadas, que es territorio de nadie. Hacer la denuncia porque más adelante tengamos una ley que en el fondo le dé las penas suficientes a estos agresores que cometen estas cosas terribles. Lorena, linda, hay cuento terrible lo que te pasó, pero gracias por compartirlo con nosotros. Oye, gracias, sí, gracias por compartirlo con nosotros, Lorena, y con todo el público también, ¿no es cierto? Y por tu valentía, porque yo te digo, nunca me atrevió a hacer una cosa así de parar del carro a los gallos, porque me da miedo, porque se pone el violento, ya lo vimos. Es peligroso. Pero sí, ojalá, tú puedas denunciar como lo está haciendo Lorena, ¿no es cierto?, a través de tus redes sociales en el Observatorio del Acoso Callejero, y también, si es posible, con los carabineros.